El poder de Dios, el poder de alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estabas? Levanta con tu mano, que te impide que levanta tu mano El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios ¿Qué sería de mí si tú no estabas? Levanta con tu mano, que te impide que ganas Levanta con tu mano, que te impide que ganas El poder de Dios, el poder de Dios El poder de Dios, know la luz Permíteme adorarte y levantar mis manos, siempre que me diste, como yo que te amo, permíteme adorarte, contra mi amor, con tu amor, con tu amor. Permíteme adorarte y levantar mis manos, siempre que me diste, como yo que te amo, permíteme adorarte, contra mi amor, con tu amor, con tu amor. Permíteme adorarte, contra mi amor, con tu amor, con tu amor. Permíteme adorarte y levantar mis manos, siempre que me diste, como yo que te amo, permíteme adorarte y contra mi amor. Una vez más. Permíteme adorarte y levantar mis manos, siempre que me diste, como yo que te amo, permíteme adorarte, contra mi amor. Permíteme adorarte y levantar mis manos, siempre que me diste, como yo que te amo, permíteme adorarte y contra mi amor. Permíteme adorarte y levantar mis manos, siempre que me diste, como yo que te amo, permíteme adorarte y contra mi amor. 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 Arete salado. Es solo tú y yo, quien no te quiere, tú y yo, eres más o de mí, esta calle no es tu gloria sobre ti, pero es más o de mí. Solo abre el corazón, solo abre tu corazón, abre el gloria, abre el corazón, Y su gloria estás, y su gloria, y su gloria estás solucionado. Y me llaman como yo, como te adoraré, y su gloria estás. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria está solucionado. Y su gloria estás solucionado, y su gloria estás solucionado. en el gloria a Dios cuantos queremos más de Cristo gloria a Dios cuantos queremos más de la presencia de Cristo y a su nombre y todo lo que recibe a la gloria yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de tu poder yo quiero más de tu presencia yo quiero más y más de Él yo quiero más y más de Cristo yo quiero más yo quiero más de tu poder yo quiero más de tu presencia yo quiero más yo quiero más y más yo quiero más de tu poder yo quiero más 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 aleluya ¡Gracias! 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 Oh sí ¡Gracias! Oh, Señor, Dios mío, el estado de Dios santo es tu nombre, porque es el Espíritu Santo, gracias a Dios, porque Torre Fuerte es tu nombre, Torre Fuerte es mi Dios y tu Dios, y un día, mi, sola vez el correr al justo, oh, corremos a ti, Espíritu Santo, corremos a tu mujer, oh, gloria a Dios, iglesia, levanta tus manos y empieza a adorarle, porque Torre Fuerte es nuestro Dios, oh, empieza a adorarle, oh, si Espíritu Santo siente su presencia, oh, que goza, oh, si gloria a Dios, aquí está su presencia. Torre Fuerte es el nombre del Señor, Torre Fuerte es el nombre del Señor, Torre Fuerte es el nombre del Señor, por siempre, oh, gloria a Dios, y levanta tus manos, Torre Fuerte es el nombre del Señor, por siempre, oh, gloria a Dios, y levanta tus manos, Te recuerdo Es el nombre del Señor Te recuerdo Es el nombre del Señor Te recuerdo Te recuerdo Y me levanta Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Y me levanta Y me levanta Te recuerdo Te recuerdo Llega fuerte desde el nombre del Señor 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 Y levantarnos de la que es fuerte, oh Dios, 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 oh Dios. Y levantarnos de la que es fuerte, oh Dios, 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 oh Él es grande y poderoso Torre fuerte es un hombre Oh, gloria a Dios Él es el que vive, gloria a Dios Porque torre fuerte es un hombre Gloria a Dios Te acerté como mi amado, gloria a Dios Gloria al Señor, aleluya ¿Cuánto lo hemos gozado, amados hermanos? Aquí está el gozo del Señor Precioso adorar y exaltar el nombre del Santo Israel Gloria a Dios Qué lindo porque aquí se mueve la presencia del Dios viviente Gloria a Dios Nos gozamos, gloria a Dios, de una manera especial Que Dios siga gustando también, mis hermanos Gloria a Dios para exaltar el nombre de Jehová Gloria a Dios, aleluya Él solamente es digno de toda gloria, amado hermano Qué lindo es sentir la presencia de Dios Que venimos a la presencia, nos toca Lloramos, gloria a Dios, de aquella alegría, aquella paz Que Dios nos va a sentir, gloria a Dios Así, gloria a Dios, voy a hacer pasar a mis hermanos Gloria a Dios, aleluya A recoger la ofrenda de mis hermanos Como otra alabanza para el Señor Gloria a Dios, 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 gloria No hay nadie como tú, mi Señor, Dios es salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi Señor, Dios es salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. que las nochas para los que hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú como se puede enseñar nada más para estudiar La virtud de tu piel En tu tiempo asentó Somos el fuego de Dios Y un gran amor de Dios Y tu espíritu Dios Para darnos un rey Y ser testigos de él Y llevaremos los corazones De paz, de acuerdo y razón Debemos las esperanzas Y nuevas eternas razones Y tu amor nos impulsan No nos podemos llorar Y nos alejamos los ojos De tu amor y libertad Gloria al Señor, aleluya Así le voy a pedir, amado hermano Que levante la mano al cielo Y oremos para la ofrenda Gloria a Dios, aleluya Amado Dios, Padre, buen Dios Todo poderoso Señor, Dios mío Precioso Espíritu Santo De Dios, Padre mío En esta linda y hermosa hora Dios mío Gracias por ese gozo Padre Santo, Dios mío Por su presencia Padre de la gloria Padre mío En esta hora Dios mío Señor Tu le hemos dado ofrendas Y diemos Señor Dios mío Pedimos, mi amado Dios Todo padre poderoso Que reina y vive Señor Por siempre Que tú la bendigas Padre mío Bendice Dios mío El dador alegre Bendice a cada uno Dios mío Por nombre Señor Con tu mano Mi Dios amado Y abre puertas Dios mío Si no hay empleo Dios amado Todo poderoso Señor Yo lo declaro Dios mío Bendecido Señor Dios mío Bendice Dios mío Señor Este pueblo Padre Santo Dios mío Bendice Dios mío Padre eterno Mi Dios del cielo Por nombre Por alma Dios mío Gracias Padre, Hijo Y Espíritu Santo Que esta ofrenda Sea Dios mío Señor Para tu obra En la tierra Gracias Señor Muchas gracias Dios mío Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Bendito sea el nombre Del Rey Gloria a Dios Que lindo es adorar Al Señor Gloria a Dios Lindo exaltar El nombre Del todo poderoso Es una casualidad Que estemos aquí Porque el Espíritu Santo De Dios Nos ha traído A cada uno Gloria a Dios Para exaltar Unido el nombre Que es sobre todo Nombre Así lo doy Gracias al Señor Y a mis pastores Y a mis pastores Gloria a Dios Que Él me dieron El privilegio De dirigir el culto Y Dios le bendiga Y sigámoslo gozando Que Él Tiene el tiempo Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Precioso es el nombre Del Rey Gloria a Dios Estamos contentos Verdad más hermanos Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Precioso es el nombre Del Rey Gloria a Dios Que reina y vive En las alturas Que nos ha traído Gloria a Dios A cada uno Para exaltar Y bendecir El nombre de Dios Sean los amigos Muy bienvenidos Gloria a Dios Gloria a Dios De un día Que Dios hizo Para recibir El nombre de Dios En el cual Por medio de Él Tenemos entrada Y salvación Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria al Señor Precioso es el nombre Del Rey Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Decimos el nombre De Dios Si el tiempo Gloria a Dios Mi pastor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos están contentos? Que bueno es el Señor ¿Verdad? Todo ¿Verdad Señor? Porque sabemos Que Él está Al medio de nuestro Gloria a Dios Quiero darle la bienvenida A nuestro hermano Gerardo Que está con nosotros Gloria a Dios Dios te bendiga, gracias a ti, Dios te bendiga, gracias a ti, Dios te bendiga, que venga, aleluya, a buscarle a Dios, ya que cada día que Dios nos da, ¿verdad?, es para venir y pedirle perdón, ¿verdad?, por cada uno, según nuestro pecado, ¿verdad?, todos somos pecadores, no porque estamos aquí, no pecamos, sino que reconocemos que necesitamos de Dios, amén, gloria al Señor, así que ¿cómo les decimos? Bienvenido, bienvenido, gloria al Señor, a la vida de Dios, nos acompaña, gloria sea al Señor, así hermano, les invito que hablan sus sagradas escrituras en el libro de Mateo, capítulo 8, gloria a Dios, aleluya, Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27 Aleluya, gloria a Dios Vamos a orar primero antes de leer esta porción, amén, gloria a Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, gracias porque tú eres grande y tú eres maravilloso, bendito Dios, gracias, Señor, amado, porque sabemos, Dios mío, aleluya, que estás en medio nuestro, aleluya, muchas gracias, Padre Santo, nos humillamos delante de ti, Padre Santo, aleluya, reconociendo, Señor, amado, aleluya, que solo usted se merece toda la gloria, toda la honra, oh, bendito Dios, gracias, aleluya, por su visitación, aleluya, porque nos hemos gozado de, aleluya, ayer en el culto, ayer en la vigilia, aleluya, y hoy podemos sentir más su presencia, Padre, oh, bendito Dios, aleluya, gracias, gracias, Padre Santo, muchas gracias, gracias, Dios mío, aleluya, te pedimos, Dios mío, aleluya, que quites todo viento contrario, toda la perturbación, Señor, amado, en el nombre de Jesús, oh, gloria sea tu nombre, aleluya, que únicamente pueda escucharse la voz de tu Espíritu Santo, aleluya, ministrando cada vida, hablando cada vida, aleluya, oh, gloria sea tu nombre, Señor, reconocemos, Dios mío, aleluya, que solamente tú eres hacedor de maravilla, oh, gloria, maravilloso, Dios, aleluya, decía uno de tus discípulos, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida, oh, gloria, maravilloso, Dios, aleluya, oh, santo, santo eres para siempre, no tenemos con qué pagarte, Padre Santo, aleluya, pero aquí estamos, Dios mío, aleluya, nos rendimos ante ti, Padre Santo, aleluya, ponemos nuestras cargas en tus manos, Señor amado, reconocemos, Dios mío, aleluya, que solo no podemos, hacer nada, pero contigo somos más que vencedores, oh, gloria, maravilloso, Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor, oh, poder de Dios, aleluya, manifiestate, así como has hecho, en medio de la alabanza, aleluya, también en tu palabra, porque en tu palabra es poder, tu palabra es como espada de doble filo, oh, gloria sea tu nombre, aleluya, Espíritu Santo, quebrante Dios mío, aleluya, oh, gloria sea tu nombre, aleluya, lo que para nosotros es aleluya, aleluya, difícil, aleluya, lo que para nosotros es fácil, oh, gloria sea tu nombre, Señor amado, ábranos, Espíritu Santo, ayúdenos, Dios mío, a poner por obra tu palabra, Señor amado, oh, gloria sea tu nombre, Señor amado, Dios mío, cámbianos, transformanos, Señor, no queremos ser los mismos, Dios mío, oh, gloria sea tu nombre, Padre bendito, que tu palabra, Dios mío, la pongamos por obra, Dios mío, ayúdenos a vivir tu palabra, oh, gloria sea tu nombre, Señor amado, sabemos que pronto viene Dios mío, a recoger una iglesia, lavada con tu sangre, bendito Dios, oh, aleluya, habla mi vida, Señor amado, oh, gloria sea tu nombre, Señor, reconozco, Dios mío, aleluya, que yo soy Dios mío, aleluya, el más necesitado de ti, necesito cada minuto, cada segundo, maravilloso, maravilloso, Dios, que tu presente, Padre, oh, gloria, maravilloso, Dios, santo, santo, eres para siempre, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, muchas gracias, alabado sea tu nombre, aleluya, gloria a Dios, sígueme con su vista, madre hermano, aleluya, dije, Mateo ocho, aleluya, veintitrés al veintisiete, gloria a Jesús, aleluya, y dice así, en el nombre de los tres grandes, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y entrando, dice él, en la barca, sus discípulos, le siguieron, y aquí, se levantó en el mar, una tempestad, tan grande, dice, que las olas, cubrían la barca, pero él, dormía, y vinieron sus discípulos, y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, y el mar, y se hizo, grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos, y el mar, lexen, aleluya, puede afectarse, gloria a Jesús. Jesús, aleluya, como tema, amados hermanos, Jesús, está en medio de la tempestad, ¿cuántos creen, amados hermanos? Aleluya, que él tiene control, que él, amados hermanos, aleluya, no es bíblico, pero sí, amados hermanos, no se mueve ni una hoja de un árbol, sino es por la voluntad de Dios, aleluya. Oh, gloria sea el Señor, aleluya. Él tiene el control de tu vida. Yo no conozco, aleluya, tu necesidad, aleluya, o el problema por el cual estés pasando, pero hay un Dios todopoderoso, que él sí lo conoce, gloria sea el Señor, aleluya. Y que él, amados hermanos, aleluya, está siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia, él ahí está, gloria sea el Señor. A mí se permite, amados hermanos, aleluya, que se levante, aleluya, amados hermanos, como pasó aquí, aleluya, en medio del mar, hermanos, se levantó, dice, aleluya, una grande tempestad. Yo no sé qué tempestad está pasando, gloria sea el Señor, aleluya, pero hay un Dios que todo lo sabe, solamente, aleluya, el Señor te dice, confía en Él, creé en Él, aleluya. Oh, porque le dijo Jesús a María, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, aleluya. Y la está moviendo porque Dios es grande, porque Él es poderoso, aleluya, porque Él no cambia, aleluya, porque Él es el mismo de ayer, hoy, y por todos los siglos de los siglos, aleluya. Aleluya. Qué precioso, amados hermanos, saber, aleluya, que, aleluya, Dios está en medio de la tempestad. Qué precioso saber, aleluya, que tenemos un Cristo de poder, no un Cristo, aleluya, muerto, aleluya, como algunos creen. Él murió, pero recitó al tercer día, gloria sea el Señor, y que ahora está la diapositiva de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, aleluya, y dice en su palabra, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas nuevas y ocultas, que tú no sabes, aleluya. Porque el pueblo de Dios, amados hermanos, alaba, aleluya, a un Dios, aleluya, no muerto, sino vivo, gloria sea el Señor. Y porque Él tiene vida, nosotros también vivimos, oh, gloria sea el Señor, aún muertos, amados hermanos, en nuestros delitos y pecados, gloria sea el Señor. Él dio su vida, no levantó, aleluya, ¿sabe para qué? Para darle la honra y la gloria, únicamente a Él, aleluya. Gloria, 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 a Jesús. Y aunque estuvo, amados hermanos, poco tiempo, aleluya, en la tierra, amados hermanos, pero Él nunca descansó, amados hermanos. Donde Él pasaba, dejaba huellas, gloria sea el Señor, porque había mucha necesidad, aleluya, en esta tierra, y sigue habiendo, aleluya. Si usted le va a unos versículos atrás, amados hermanos, aleluya, habla de que la suegra de Pedro, aleluya, estaba enferma, y la sanó. Y luego otros, amados hermanos, aleluya, dicen que los que querían seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él, amados hermanos, aleluya, amaba, gloria sea el Señor, aleluya, al necesitado. Porque Él, vino a libertar, dice, a los cautivos, a romper toda cadena, toda opresión, aleluya, en la cual usted y yo, aleluya, estábamos, gloria sea el Señor. Aunque algunos no éramos borrachos, aunque algunos no hemos probado, aleluya, droga, gloria sea el Señor, pero hacíamos otras cosas. Así que aquí no hay ningún santo. Todos necesitamos de Él, gloria sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque si hay alguien que se crea santo, aleluya. Vamos a mandarlo a Roma, ya que lo hagan. ¿Cómo le hacen allá a los de Roma? ¿En Roma? ¿Eh? ¿Qué le hacen? Lo hacen santo, dice. Aleluya. Dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó, dice, en el mar, en el mar, una tempestad, pero no una tempestad sencilla. Aclara, aquí dice, tan grande, que en las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. ¿Usted cree que Él dormía? No, hermanos. Cuando a veces creemos, aleluya, que Él está lejos, y pensamos que no ve la situación, aleluya, o la tempestad en la cual estamos pasando, Él ahí está. Hay un canto que dice, aleluya, que si Él, aleluya, que dice, si está, me olvidó, es porque está trabajando, a ver, ayúdenme, está en silencio, dice. Cuando Él está en silencio, es porque está trabajando en tu vida, gloria sea al Señor. Él nada pasa desapercibido, gloria sea al Señor. Quizá entre nosotros, amados hermanos, gloria sea al Señor, aleluya, pasa desapercibido, pero Dios, amado hermano, nunca gloria sea al Señor. Él a cada uno de nosotros, amado hermano, nos está viendo 24-7, gloria sea al Señor, aleluya, y Él nunca es descuidado como alguno de nosotros. Él siempre está, aleluya, tu clamor, gloria a Cristo. Pero lo que pasa, amados hermanos, aleluya, que a pesar de que Cristo viene pronto, gloria sea al Señor, nos hemos hecho, aleluya, unos blocos para aclamar a Él, para orar, para interceder, para pedirle, gloria a Cristo, aleluya. Todavía somos como al azadón, todo para acá, pero nada para allá, gloria a Jesús, aleluya. Y aún así, Él nos ama con tanta misericordia, gloria sea al Señor, porque sólo Él pagó el precio por usted y por mí. Y lo hizo por amor, aleluya, por amor. A Él no le quitaron la vida, Él dio su vida por la humanidad. El diablo se equivoca, aleluya, cuando dice que lo mató, no, no lo mató. Él le entregó su vida, gloria al Señor, aleluya. Una cosa es entregarle y una cosa que se la quite, a Él nadie se la puede quitar. Sin embargo, amados hermanos, por amor, como dice San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un ejército, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estamos aquí es porque queremos una vida eterna, no allá abajo, sino allá arriba en el tercer cielo. Aleluya. Por lo cual, amados hermanos, debemos de cada día esforzarnos, gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Y mirar, amados hermanos, que no caigamos, gloria a Jesús, aleluya. Entonces, amados hermanos, dice que Él dormía, pero no, amados hermanos, Él no dormía. En el libro de Cantares dice, yo dormía, gloria a Jesús, pero mi alma venaba. Gloria a Jesús. Él, amados hermanos, como era 100% Dios, gloria sea al Señor. Hasta ahorita, amados hermanos, para Él no hay ningún secreto. Él conoce tu vida y Él conoce mi vida. Él conoce lo que estamos pensando, gloria sea al Señor, aleluya. Y Él sabe, amados hermanos, aleluya, si venimos y estamos de verdad con un corazón contrito y humillado, amados hermanos, o no. Solamente Él lo conoce, gloria a Jesús, aleluya. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor. Como que se asustaron, amados hermanos, pues cómo no. Imagínense usted, amados hermanos, estar en una barca, en el mar, y se levanta una tempestad, amados hermanos. Y las olas salen y parece que quieren arrastrar esa barca. ¿Cómo no va uno a tener miedo? Gloria al Señor. Si el agua, amados hermanos, es bueno y sirve para bañar, pero cuando uno se arriesga, amado hermano, y las olas, tenga cuidado cuando vaya. Aleluya, no sé que lo vaya a ganar. Gloria a Cristo y después ya no la cuenta. Por eso tiene que reconciliarse, gloria sea al Señor. Cada vez que pueda, reconcíliese, humíllese delante de la presencia de Dios. Hay que reconocer que somos pecadores. Gloria sea al Señor, aleluya. Y aunque a veces estamos en la pura iglesia, gloria a Cristo, pero amados hermanos, debemos de hacer acto de conciencia. Gloria al Señor, aleluya. Y a veces venir al altar y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Aleluya, porque dice el Señor que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que, aleluya, lo retiene, dice que no prosperará. Aleluya. ¿Cuántos declaramos que somos pecadores? Gloria a Dios, los demás no, dice. Aleluya. Mire, hermanos, si Pedro, gloria sea al Señor, la mayoría de ellos, hermanos, conocían del mar, eran pescadores. Gloria a Jesús. Pero amados hermanos, aleluya, no olvidemos, aleluya, como el tema de anoche en la vigilia. ¿Cómo se llamaba el tema? A ver, hermanos, no, no me decepcionen. Estamos en guerra. Ese fue el tema de anoche, amados hermanos. Estamos en guerra. Y algunos estaban en guerra, pero durmiendo. Palabra, gloria a Jesús. Qué bonito, hermanos, aleluya, estar en guerra y rompiendo, ¿no? A Jesús. Ya te vi, gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Estamos en guerra, amados hermanos. El enemigo, aleluya, nuestro peor, aleluya. El enemigo, valga la redundancia, gloria sea al Señor. No quiere que usted y yo, aleluya, haya una sonrisa en nuestro rostro. Acuérdense que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero está derrotado en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Y él, amados hermanos, aleluya, se rebusca, amados hermanos, aleluya, por hacerle la vida imposible a usted. Por mantenerlo tibio a veces, amados hermanos, y dice que está en bendición. Aleluya. Y no quiere, amados hermanos, que avancemos, aleluya, en el conocimiento y la búsqueda de la presencia y de la unción del Espíritu Santo, aleluya. Él quiere manifestarse, amados hermanos. Él quiere que los servicios de hoy en adelante, amados hermanos, sean, aleluya, de unción, de poder, de presencia, aleluya. Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad, aleluya. Libertad para adorarle, libertad para bendecirle. Oh, gloria sea al Señor, aleluya. Porque el Señor está aquí, amados hermanos. Porque Él, aleluya, Él, amados hermanos, antes de que vengamos, aleluya. Él ya está aquí, esperando, aleluya, que sus hijos le den la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y siendo que, amados hermanos, Él nos necesita de nosotros. Él tiene millones y millones, amados hermanos, de ángeles que le están diciendo en todo momento, aleluya. Santo, 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 aleluya. Ahí están, amados hermanos, gloria a Jesús. Y nosotros, a veces, amados hermanos, no queremos, hermanos, aleluya, decir gloria a Dios. Cristo vive, aleluya, y amén, gloria a Cristo. Hay que pagarle, hay que sacarle el amén, gloria a Jesús, aleluya. Porque, amados hermanos, sabe, el enemigo vuelve a repetirle. Quiere que usted esté callado. Aleluya. Así, mire, así, mire. Que si se mete una mosca, bien, que se sienta donde anda volando. Aleluya. Así quiere tenernos. Aparentemente estamos libres, pero a veces estamos atados. Por cansancio, por meter muchas horas. Pero aquí invitamos que vengan a hablar a las cuatro de la mañana. Nadie. Aleluya. No hay tiempo. Aleluya. Pero algunos buscando trabajo y algunos preguntando al manager si no hay horas extra para venir el sábado o el domingo. Porque el dinero no alcanza. Gloria a Dios. Pero para Cristo no hay tiempo. Aleluya. Sabe que el enemigo, amados hermanos, aleluya, sabe que en cada uno de ustedes, aleluya, hay bendición de parte de Dios. Y él quiere estancar, amados hermanos, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios. Y no quiere, amados hermanos, aleluya, que avance. Gloria a Jesús. Y eso pasaba, amados hermanos, aleluya, cuando se levantó el enemigo, amados hermanos, aleluya, enviando, aleluya, una gran tempestad. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que cuando Jesús, aleluya, pasaba del otro lado, había una grande necesidad. Aleluya. El versículo 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces, en gran manera, dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. El diablo, amados hermanos, no quería, dice, voy a destruir su barca, aleluya, pero se le olvidaba, amados hermanos, el diablo es un cabezón. Gloria a Dios. Él ignoraba, amados hermanos, aleluya, que Jesús, aún desbaratada, hermanos, la barca, él podía caminar sobre el agua. Gloria a Jesús, porque él es poderoso, aleluya. Por eso, amados hermanos, cuando el enemigo se levante, aleluya, en medio de una tempestad, gloria a Cristo, aleluya. No te preocupes, solamente busca de Dios, aprende a depender de él, aleluya. Porque cuando Dios permite la tempestad, es porque ya tiene la solución. Aleluya. No somos cualquier cosa, amados hermanos, tú y yo, aleluya. Somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Antes tú y yo no valíamos nada, ni un cacahuate, pero hoy valemos la sangre de Cristo. Gloria sea al Señor. Sangre preciosa, sangre carnesí, gloria sea al Señor, aleluya. Que los demonios tiemblan, amados hermanos, cuando mencionamos la sangre de Cristo, aleluya. Porque todavía sigue viva esa sangre, esa sangre roja, aleluya, que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, aleluya. Gloria a Jesús. Los demonios, amados hermanos, tiemblan cuando tú, aleluya, hablas de Jesús. Los demonios tiemblan, aleluya, cuando tú clamas a la sangre de Cristo, aleluya. Le tienen un temor, aleluya, aleluya. Porque hermanos, su sangre es poder. Bendito sea el Señor, aleluya. Y ahí se interpuso, amados hermanos, el enemigo, aleluya, enviando, amados hermanos, una gran tempestad. Y hoy en día sigue interponiéndose en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, gloria a Jesús. Pero que no se te olvide, aleluya, que no es tu esposa, ni es tu esposo, ni tus hijos. Es el enemigo que se ha infiltrado. Aleluya. Y a veces la agarramos con la esposa. Y a veces la agarramos con el esposo. Cuando no es ni uno ni el otro. Es el enemigo. Aleluya. Y solo Dios, aleluya, puede ayudarnos. Amando a Él, amados hermanos, aleluya. En oración, aleluya. Y leyendo la palabra, gloria sea al Señor. Y sacando, amados hermanos, aleluya. El conocimiento de la palabra, cuando tú la escuchas y cuando tú la lees. Entonces, amados hermanos, aleluya. Dios te ayuda para poder, aleluya, salir, amados hermanos, de ese problema en el cual tú estás pasando. Aleluya. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos, hermanos, aleluya, sabían quién era el maestro. Gloria a Jesús. Y tuvieron miedo. Es normal, amados hermanos. Como humanos, hermanos, da miedo. Pero, amados hermanos, aleluya, hay un Dios todopoderoso. Que solamente, aleluya, dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Jesús. Solamente hay que clamar, hermanos. En medio de la tempestad. En medio de la circunstancia, aleluya. Hay un Dios vivo, aleluya. Que te está esperando por medio de la súplica. Que tú clames a Él. Que reconozcas, aleluya. Que tú y yo no somos nada. Pero con Él somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Yo no sé tu problema que esté pasando. Yo no sé, aleluya, lo que pasa en tu familia. En tu hogar. En tu matrimonio. Pero, ¿sabes qué, aleluya? Hay un Dios todopoderoso. Solamente necesita humillar antes de Él, aleluya. Y reconocerlo como tu Dios, aleluya. Y Él te va a ayudar a poder seguir adelante. Ningún ser humano puede ayudar a otro, amados hermanos. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Nadie puede cambiar a nadie. Aleluya. Alguien que está malo de la mente. Lo manda a un manicómico. ¿Usted cree que se va a salir peor allá? La doble o triple A que hay para los borrachos también. Que para allá lo van a llevar para que dejen de tomar. ¿No? Salen y vuelven otra vez. Pero yo te recomiendo un Dios todopoderoso. Que Él sí puede ayudarte, gloria sea el Señor. Él lo puede hacer. Solamente creer en Él, aleluya. Y pídele lo que tú necesitas. Aleluya. Y Él les dijo. ¿Por qué, dice? Teméis, gracias. Teméis, hombres, dice, de poca fe. Miren sus discípulos, amados hermanos. Les digo que por qué tenían miedo, hombres de poca fe. Si eran sus discípulos, amados hermanos, ¿qué será de nosotros? ¿Dónde está nuestra fe? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos aumente su fe, aleluya. Para que podamos, amados hermanos, resistir al enemigo. Porque el enemigo no descansar. Él continuamente está ahí, hermano. Queriendo te desestabilizar. Queriendo te desanimar. Aleluya, pero confía que hay un Dios todopoderoso, gloria a Dios. Y dice entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar. Y se hizo, dice, grande con ángeles. Oh, amados hermanos, qué lindo, aleluya, cuando Dios está en medio de la tempestad. Qué lindo, amados hermanos, es tener a un Dios todopoderoso, gloria a Jesús, aleluya. Que tú y yo no podemos hacer nada, pero Él, aleluya, le obedece todo lo que podremos ver, gloria a Jesús. Porque todo lo creó. Dice el Salmo 12, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, Él lo hizo, amados hermanos. Por eso todo se le sujeta a Él. Y como somos sus hijos, amados hermanos, Él nos va a ayudar. Solamente hay que clamar a Él, amados hermanos. Solamente, aleluya, hay que humillarnos delante de Él y reconocer, amados hermanos, aleluya, que para Él no hay nada que Él no lo conozca. Oh, qué lindo es el Señor, amados hermanos. Antes de usted, y yo, poderoso, hacedor de maravilla, gloria a Jesús, aleluya. Y que Él, hermanos, aleluya, está en todo momento, en toda circunstancia. Gloria a Jesús, Señor, en medio de la abundancia y la escasez, Él, ahí está, amados hermanos. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Ese, ese Dios, amados hermanos, es el que usted y yo adoramos, aleluya. Gloria a Jesús. Hay denominaciones o religiones, hermanos, que tienen audio diferente, amados hermanos, y son más devotos a su religión. Y nosotros que tenemos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Hay algunas religiones, amados hermanos, que no pueden comprobar, aleluya, científicamente, amados hermanos, aleluya, porque lo adoran. Uno de ellos es Mahoma. No hay, hermanos, tanta información de cómo es que, y sin embargo, amados hermanos, en fieles a Mahoma nos ganan. Hay más. De esa religión. Que nosotros los cristianos. Y ya hasta se están pasando, hermanos, para nuestros países. Ya hay mezquitas que están haciendo, México, Guatemala, El Salvador. Pero no hay, amados hermanos, aleluya, tanta información como nuestro Señor Jesucristo. El poder, amados hermanos, la sabiduría. Lo que hizo, gloria al Señor. Y lo que sigue haciendo, y seguirá siendo, gloria al Señor, aleluya. Porque Él es infinito, amados hermanos. Esta generación, yo, usted, nos vamos a morir. Pero Él sigue siendo, Él es eterno. Todo lo demás fue creado por Él. Aleluya. Y Él es hasta el infinito. Y Mahoma murió, y ya no quedan sus huesos. Sin embargo, amados hermanos, lo adoran. Son capaces de matar. En un principio, aleluya, ellos, hermanos, se hicieron de muchos devotos. Porque su religión permitía, amados hermanos, que el que no quisiera, lo mataban. Le cortaban la cabeza. Hazte musulmán, te pertenecemos la vida. Y si no, te damos muerto. Jesucristo no vino a imponer nada. Tú y yo estamos aquí, por agradecimiento. Aleluya. Tú y yo estamos aquí, porque no tenemos, aleluya, con qué pagarle. Porque hasta aquí nos ha ayudado, aleluya. Y Él no quiere nada malo para nosotros. Él quiere lo mejor. Pero el mundo de hoy en día está confundido. A lo malo le dice bueno. Y a lo bueno le dice malo. Pero tú y yo, aleluya, Cristo nos ha quitado esa venda que teníamos en los ojos. Antes estábamos ciegos. Pero hoy, aleluya, cambió de las tinieblas a su luz admirable. Hoy usted y yo somos en luz, amado hermano. Alumbre donde quiera que usted ande. Gloria a Dios, aleluya. Con su testimonio. Gloria a Dios. Que la gente pueda ver, aleluya, que usted, aleluya, es un verdadero cristiano, gloria a Cristo. Porque hoy en día hay mucha religión, amado hermano. Hay mucho que se congrega, pero una cosa es congregarse. Y una cosa es, hermanos, que haya un cambio en nuestras vidas. Que dejemos de mentir, que dejemos de provocar bochinche. Y ser sinceros con uno mismo, amado hermano. Porque Dios eso anda buscando. Hombres y mujeres, amados hermanos. Que nos paremos en la brecha. Que de verdad, aleluya, semos de verdad. Que sean cristianos, amados hermanos. Y que haya un cambio radical en nuestras vidas. Porque hay mucha religión, pero cuando venga el Señor, hermanos, ¿cuántos se van a ir con el Señor? Porque hay mucha confusión hoy en día. Aparentemente piensan que están bien en la iglesia, amados hermanos. Pero si no hay un verdadero cambio, aleluya. Se quedan y aunque estén ahí adorando, aleluya, a su Dios que ellos dicen. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, amados hermanos. Porque nosotros no predicamos religión. Predicamos un Cristo crucificado. Aleluya. Y los hombres, dice, se maravillaron diciendo. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria al Señor, aleluya. Él, amados hermanos, siempre está, aleluya, en tu problema y el mío. Él está atento, aleluya, a tu clamor. David decía, amados hermanos, gloria sea al Señor, aleluya. Que, aleluya, que escuchara su clamor. Porque David, amados hermanos, aleluya, pecó, pero se arrepintió. Y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y lo ayudó. Gloria sea al Señor, aleluya. Y reconoció, amados hermanos, aleluya. Que hasta dice que mi pecado siempre está delante de mí. Dice, sé propicio a mi pecador y perdóname. Es lindo, amados hermanos, cuando reconocemos que somos pecadores, pero que hay un Dios que te puede perdonar, que te puede restaurar, que te puede ayudar, aleluya. Dice un canto, solo tú me puedes levantar, solo tú me puedes sustentar, aleluya. Y de verdad, amados hermanos, no se equivocó. Esa persona que, aleluya, el Espíritu Santo lo inspiró a cantar ese canto, aleluya. Solo tú me puedes restaurar, solo tú me puedes levantar. Es verdad, hermano. No hay otro que lo pueda hacer, solamente Él. Solo Él, hermanos, se puede restaurar. Así que no importa, aleluya, donde has caído. No importa, aleluya, el pecado que has hecho. Solo reconoce, aleluya, como tu Salvador. ¿Creen que eso es difícil? No. No es difícil. Debemos de pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, quite ese corazón de piedra, ese corazón duro, y ponga un corazón de carne. Un corazón sensible a su presencia. Y sobre todo que su Espíritu Santo esté en nosotros, amados hermanos, aleluya, para que su Espíritu Santo nos haga reconocer el pecado. No redargullo. Porque hay veces, hermanos, estamos tan duros, que no nos redargullo el pecado. Venimos, le adoramos, gloria sea al Señor. Y muchas veces en pecado, y no reconocemos. Y pensamos que así, que venga el Señor, nos vamos. No, hermano. Y es tiempo de cada uno de nosotros, hacer memoria, gloria a Cristo. Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. No es tiempo, aleluya, de ver el hermano o la hermana. Es de ver cada uno de nosotros individualmente, aleluya, como estamos delante de Él. Porque nos queremos ir con el Señor. No queremos estar solamente aquí, aleluya, pasando el rato. No, hermanos. Esto no es una reunión familiar, como algunas iglesias tienen. Aquí se vino a adorar un Dios vivo, un Dios de poder, aleluya. Que si tú le abres su corazón, aleluya, te aseguro que no te vas como llegaste. Te vas bendecido en el nombre de Jesús, porque aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Ya si tú te quieres ir como llegaste, pues, vaya tú. Pero aquí venimos a adorar un Dios vivo. Y Él está aquí. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Porque Él es real. Él es verdadero. Bendito sea el Señor, aleluya. Y como Jesús, amados hermanos, es y sigue siendo poderoso, amados hermanos, calmó, aleluya, la tempestad. Pasaron, amados hermanos, y ahí, hermanos, le esperaba, aleluya, dos endemoniados, amados hermanos. Que tenían que ser libres, gloria sea el Señor. Así que tengamos cuidado. Hay veces el enemigo se levanta, amados hermanos, porque no quiere, aleluya, que tú sigas para adelante. No quiere que crezcas. No quiere, aleluya, que des un buen testimonio. El diablo le encanta, al diablo le encanta, aleluya, cuando a veces vienes medio tibio, y así te vas, y así andas. Pero acuérdate, que el tibio dice, lo vomitará de su boca. Tenemos que estar, amados hermanos, aleluya, calientes en su presencia, donde quiera que andemos, gloria al Señor, aleluya. Porque así nos pide el Señor, hermano, aleluya. Bien, hermanos, póngase de pie. Gloria a Dios, ¿sabrá alguno, hermano, que quisiera reconciliarse, gloria sea el Señor, aleluya? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, aleluya. Él está en medio del asunto, de tu problema, gloria al Señor, aleluya. No hay otro mejor que Él, amados hermanos. Al amigo le podemos confesar lo que estamos pasando, pero no te puede ayudar. Pero Dios sí, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, porque tú eres grande, y tú eres maravilloso. Gracias, Señor, aleluya, porque para siempre es tu misericordia. Oh, Padre Santo, aleluya. Así como tú, bendito Dios, estuviste con tus discípulos, te pedimos, Señor, que estés en cada momento, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor. Dios mío, aleluya. Aumenta la fe y la confianza. Ayúdanos a creer más en ti, Señor. Señor, oh, bendito Dios, nos humillamos delante de ti, Señor. Oh, bendito Dios, sin ti no podemos seguir adelante, Dios mío. Esfuérzanos, Señor. Ya falta poco, Señor, para tu venida. Oh, bendito Dios. Revelanos, Señor, por medio de sueños, por medio de visiones, Dios mío, aleluya. Si te estamos agradando, revelanos, Dios mío, aleluya, en qué te estamos fallando. ¿Cuál es nuestro pecado, bendito Dios, aleluya? Porque no nos queremos ir contigo, Señor, cuando tú vengas, Señor. Oh, bendito Dios, ponga en tus manos a tu pueblo, Señor. Señor, díselo, cuídalo, guárdalo, Dios mío, en el hueco de tu mano, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuando fallamos delante de ti, Dios mío. Oh, maravilloso Dios, porque si estamos aquí, no es porque somos buenos, sino porque necesitamos de ti, Señor. Señor, oh, bendito sea tu nombre, Señor, la honra y la gloria a ti sea, Señor, para siempre, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermano, puedes sentarse, gloria al Señor. Quiero hacer pasar, aleluya, a nuestro hermano Carlos y a nuestro hermano Jonathan, que lo vamos a hacer miembros, aleluya, de esta iglesia. Gloria al Señor. Y si por ahí hay alguien que no ha sido, no lo hemos hecho miembro, pues levante la mano y diga, pues yo falto, y lo hacemos miembro. Amén. Hay veces uno no se acuerda o no sabe, gloria al Señor. Entonces, si hay alguien por ahí, no hay ninguno. La hermana Corina no estaba acá. No estaba. Pero no estaba acá, ¿verdad? No estaba. Por la enseñanza. Y ya hay時候. No estaba aquí. Gracias por ver el video.